Ingrata Ingrata Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñear Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñear Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Tus amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Después de la mostra